Ay Diosito ¿Cómo le haré? ¿Cómo le haré? Con esta crisis por favor solo dame un gocejito ¿Cómo sabré? Ay Diosito ¿Cómo le haré? ¿Cómo le haré? Para decirle a mi chaparra que me aguante un poquito Y no me pierda la fe Ahora la tengo enojada pues velo nuestro tan incierto Pero no sabe que no tengo ni donde caerme muerto Quise tomarme un traguito de esa agüita que ataranta Pero mi bolsillo estaba más seco que mi garganta Ay Diosito Dime por qué Dime por qué Porque no puedo darle al amor de mi vida Lo que soñé Ay Diosito ¿Cómo le haré? ¿Cómo le haré? Con esta crisis por favor solo dame un gocejito ¿Cómo sabré? Ay Diosito ¿Cómo le haré? ¿Cómo le haré? Para decirle a mi chaparra que me aguante un poquito No me pierda la fe Dice que para casarnos yo no tengo para cual Y su paciencia me temo que ya se le está acabando Más lo que siento por ella es algo así tan bonito Que lo que yo pueda darle será siempre muy poquito Ay Diosito ¿Cómo le haré? ¿Cómo le haré? Con esta crisis por favor solo dame un gocejito ¿Cómo sabré? Ay Diosito Dime por qué Dime por qué Porque no puedo darle al amor de mi vida Lo que soñé No puedo darle al amor de mi vida 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 No puedo darle al amor de mi vida